Ahora, pues bueno, mientras que en México las autoridades ven al coronavirus como una amenaza lejana, en Estados Unidos ya se tomaron medidas extremas. Además de que la NBA decidió suspender la temporada, se canceló el festival de música de coachero, por lo menos se cambió de fecha, e incluso se suspendieron las clases en universidades como Harvard. Pero la medida que más sorprendió fue la del presidente Donald Trump de cancelar la entrada a los Estados Unidos de todos los vuelos procedentes por 30 días de Europa, algo que jamás había ocurrido en la historia. Para evitar que nuevos casos entren a nuestras costas, suspenderemos todos los viajes de Europa hacia Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigor el viernes a medianoche. Acciones inteligentes hoy van a prevenir la propagación del virus mañana. No nos retrasaremos. Nunca voy a titubear en tomar cualquier paso necesario para proteger la vida, salud y seguridad de los estadounidenses. Siempre voy a poner el bienestar de Estados Unidos primero. El bienestar de Estados Unidos primero.